...superior, creo que así lo percibes. Así lo dijo también el Cholo Simón ayer en la conferencia. Y me tengo que ajustar a las circunstancias. No le alcanzó y la pregunta es, bueno, en la vuelta estás obligado a modificar qué tanto te va a hacer daño el City con esa modificación. No ha ganado el Atlético de Madrid en esta edición de Champions como local, ahora tiene que ahí darle vuelta al resultado, el factor Phil Foden que ha cambiado el juego, una sensacional pelota suya para De Bruyne, le ha permitido al Belga marcar el gol de momento de la ventaja para el Manchester City. Estos son los números del Cholo Simón cuando pierde la ida. Las últimas dos veces no logró remontar las primeras dos ante el Leverkusen y ante el FC Barcelona. Sí lo había hecho. Veremos en qué termina todo esto. Las imágenes que veíamos del resumen casi todas del segundo tiempo, de hecho, porque el primer tiempo es tal, el planteamiento defensivo del Atlético de Madrid, que minimiza el partido a que básicamente no ocurriera nada. Un plan de juego que había ideado, Fer, el Cholo Simeone y que guste o no, habrá que saber reconocer el Atlético de Madrid jugó a lo que todos vimos, sobre todo en la primera mitad y ese partido se dio en Manchester hoy. Un gusto saludarles y creo que jugó a lo que todos esperábamos iba a jugar el Atlético de Madrid porque sabíamos que de los dos equipos uno tenía posibilidades de ganar la eliminatoria hoy y no era el Atlético. El Atlético, si algo le podía pasar hoy, era regresar a Madrid sin chances de ganar la eliminatoria. Y lo que quería era, en el partido de hoy, buscar que esa eliminatoria regrese al segundo juego en el Metropolitano abierta, viva. Que el Atlético todavía tenga por qué jugar. Ante eso, quien diga que lo que hoy ha practicado el Atlético es antifútbol, me parece estar totalmente equivocado, por lo menos no reconocer que hay dos equipos, uno de ellos no le mintió a nadie y no se consideró superior al otro, sino al contrario, plantó al City como uno de los mejores, si no el mejor equipo en Europa en la actualidad y actuó en consecuencia. Después, que nos guste o no, podríamos hablar de esto hoy y siete programas más si quieren y no nos vamos a poner de acuerdo porque ya vamos a eso, a los gustos y para gustos, colores. Pero que el Cholo sacó de la derrota hoy el mejor de los malos resultados y que llega a Madrid con la eliminatoria abierta y dentro de sus planes me parece que si vamos a ver a quién le resultó mejor el plan seguramente estamos hablando del Cholo Simeone. No hablemos de él como un técnico ganador, claro, porque no ha ganado. Pero ha salido de Manchester con la eliminatoria viva que era lo que quería. A ver Mario, en un juego en el que al final manda el resultado y hoy el resultado le ha favorecido además con justicia al Manchester City, ¿cuál de estos dos equipos hoy de acuerdo a lo que buscó hacer en campo se pareció más a lo que quiso su entrenador? ¿Logró ejecutar mejor el plan de partido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos porque realmente he visto un partido donde cada uno pelea con las armas que tiene. El Cholo Simeone fue con una idea de no venirse con dos o tres goles en contra. Y el City ha hecho su juego tanto en casa como fuera, lo sabe hacer, lo sabe hacer perfectamente. Y te digo más, antes de meterme directamente al partido, al City le va a ser más fácil en Madrid que lo que le fue el partido de hoy. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid va a tener que sacar o salir de esa comodidad donde se sintió hoy que defendió a las mil maravillas, no lo vamos a negar. Que el City tuvo 99% de la pelota en su poder, perfecto. Pero será diferente en Madrid. ¿Por qué? Porque va a tener que salir a buscar un resultado. Y ahí es donde se van a crear los espacios. A no ser que el Cholo diga bueno, pierdo la eliminatoria por un gol de diferencia y ya estoy contento. Pero no es así. Hoy el Atlético de Madrid hizo lo que le convenía. El Cholo sale contento. Pero yo creo que más contento sale el Guardiola. ¿Por qué? Porque por la... ¿Qué es más cuestionable hoy, Roberto? La falta de ocasión... Pero sí sentías que a veces faltaba darle más variedad de los ataques. ...diputados porque lo intentaron en el primer tiempo, pero era estrellársela al rival. O sea, sin la... ...claridad para intentar el disparo o van a darle a la tribuna, ¿no? Eso que rompe cualquier esquema defensivo. Tenemos al desarrollo del juego cómo vas a jugar en Madrid para evitar que ahí sí te meta otros tres el City, ¿no? Con lo que dice Mario. Yo me imagino el partido de vuelta muy parecido al lapso final que hoy vimos. O sea, a lo que pasó después del 1-0. Pero más acentuado a favor del City. ¿Por qué? Por las circunstancias del marcador el Atlético de Madrid tendrá que salir más al frente. Y esos espacios que hoy no tuvo el City los va a tener allá. Y sabemos que el City no modifica esa tendencia ofensiva. En cualquier cancha a eso sale a jugar. Entonces yo veo muy difícil que el Atlético de Madrid modifique a tal grado su postura y vulnere a tal grado la postura que asuma el City como para darle vuelta al partido aunque sea un solo gol de diferencia. Me acuerdo o me viene a la cabeza ahora la declaración de Ancelotti cuando perdía en París por la mínima en circunstancias distintas con su arquero como enorme figura ante todo lo que le generaron aquella vez al Real Madrid. Pero dijo para la vuelta es un gol. Tenemos que solamente ganar el partido ya no hay gol de visita no nos tenemos que volver loco. Es algo que podría también traer el Cholo Simeone al final un poco con lo que decías tú. Bueno, a partir del discurso del Cholo ya veremos. Yo pensaba que la pregunta iba encaminada un poco a entender por qué se cuestionaba al Real Madrid de aquel entonces con Ancelotti y ahora en realidad parece que le estamos levantando el sombrero al planteamiento del Cholo Simeone. La realidad es que este equipo está mucho más acostumbrado a hacer esto. Se ha parecido muchas veces más al Real Madrid. Eso mejor también, ¿no? Al Real Madrid le generaron cualquier ocasión de gol. Al Atlético no le han generado una sola más que la que le dicen. Porque el Atlético es mucho más esto. El Atlético es mucho más esto. El Atlético y el Cholo Simeone es mucho más. Es más, la racha buena en la que han encajado ocho partidos sin derrota tiene mucho que ver con ser parecido a lo que se vio hoy. No en la exageración porque claro, hay que poner en contexto cuál era el rival de enfrente. Que exagera también en la tendencia de pelota. Que solo ves el equipo que tenía enfrente el Atlético de Madrid a ver el duelo quedaba claramente definido, ¿no? Entre la orquesta de mediocampistas que tenía el Manchester City ahora el Atlético es lo único que tenía que convertirse o a lo único que le daba para convertirse era ser un sindicato de transportistas y poner los autobuses. Porque enfrente había mucho jugador con mucho movimiento de pelota. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Cholo? Esto terminó siendo un duelo de tiempos y espacios. Es como para que Einstein venga acá y nos venga a explicar cómo va a ser el partido de vuelta. Porque la realidad es que hay ausencia de espacios en poco tiempo. Porque el Atlético te muerde cuando el City tiene la pelota. Y eso lo hizo bien. Pero, ¿qué tendrá que hacer en la vuelta? Porque al final hasta el propio Cruyff decía no tiene razón jugar un partido para no ganar. Que fue lo que hizo hoy el Atleti. Pero es que el siguiente para ganar la eliminatoria tiene que salir ahí arriba. y eso le va a permitir espacios al Manchester City. Lo cual, esta ventaja lo hace todavía más favorito para la vuelta. Porque no te imaginas que con espacios el City se quede sin marcar en el Metropolitano. Pero esos espacios no los tiene por qué encontrar Roberto pronto en el partido. Es decir, siendo un gol, ya no valiendo tampoco el de visita que podría ser un factor que en un momento de cantar a la eliminatoria hacia el City hace uno muy rápido para que el Atlético se vuelva loco. la pelota parada, cualquier distracción, una contra misma, siguiendo, cediendo iniciativas. El Atlético no está tampoco tan obligado a ser un equipo radicalmente distinto. No, no, no. Es que no tendrá prisa, es cierto, el Atlético. Pero menos prisa tendrá el City. Mientras no me ataques y no corras riesgos pues te voy ganando y tampoco me lo imagino replegándose mucho. No sabe jugar otra cosa el City que no sea lo que le hemos visto ahora. Así ha perdido eliminatoria a Guardiola por no saber jugar otra cosa. Sí, pero el City sale a jugar, no me lo imagino replegándose para nada. ¿Cómo le va a hacer al Atlético de Madrid para tener el balón más tiempo que el City? Es imposible que lo tenga en cualquier cancha en la que se enfrente. No, no necesita pero sí necesita un gol, sí necesita anotar, sí necesita correr más riesgos, adelantar líneas. Hoy me gustó en esa zona, en su propia cancha. Pero la mejor versión que yo conozco, que yo recuerdo de este Atlético de Madrid de Simeone era defendía a veces así pero a veces apretaba al rival desde la salida. O sea, muy flexible también para defender. No siempre te espero, a veces te aprieto en la salida, a veces te peleo más en medio campo. Cuando tengo el balón la conservo un poco más de tiempo. Aquí no había capacidad para conservarla. Y la otra, cuando tengo el balón me desdoblo con mayor intención ofensivo, o sea, te amenazo permanentemente. Tendré menos el balón pero te voy a amenazar con más frecuencia. Eso no lo hizo hoy porque ya no está este Atlético de Madrid estructurado para eso. Nada más se remitió a defender atrás muy bien. Ante el City en la vuelta tendrá que adelantar líneas mínimo y esos espacios son para el City, yo creo. Una de las jugadas más claras que nos dejó ejemplo de lo que acabas de decir es que en la jugada que Llorente termina rematando muy flojo y le queda a Ederson la pelota fácil, su salida rápida porque ya el Atlético había sacado tres o cuatro jugadores de su zona, permite que el City encuentre espacios para entrar al área con más comodidad. No terminó pasando nada en esa jugada pero la comodidad con la que entró fue derivada de cuatro jugadores del Atlético con intención ofensiva y ya comprometidos ofensivamente. Entonces, esto es lo que va a encontrar también en el Metropolitano. ¿Cómo puede cambiar el Atlético de Madrid, Mario? ¿Tiene con qué hacerlo con esto que estamos hablando para el partido que tiene que plantear la próxima semana el Cholo? A mí me gusta escuchar porque la gente tiene un... un... algo en la cabeza y un deseo que quizás es imposible para el Atlético de Madrid. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid en su campo, en Madrid? No va a hacer más que lo que hizo hoy. El Atlético de Madrid es un equipo italiano de los 60, 70, 80 que se defiende 1-5-5 jugaban hoy. Y una sola que tuvo Llorentes que se escapó por milagro y tiró un tirito como para decirle que el arquero estaba ahí para que lo nombrara. Pero que realmente el Atlético de Madrid es muy difícil que consiga en su campo en 90 minutos hacer algo diferente de lo que hizo hoy. Y si se anima y si se anima porque el Cholo diga bueno perdido por perdido los vamos para adelante aunque sea un gol se van a comer 4-5. Acá hay una gran diferencia que uno sabe atacar y defender con la pelota y sin la pelota y el otro sabe defender porque no agarró la pelota en 88 minutos. Así que no le busquemos las tres patas al gato tratando de pensar de que este Atlético de Madrid va a cambiar en su casa. Para mí es imposible. ¿Ves una eliminatoria resuelta Mario? De una forma lo va a tener que hacer. ¿Ves una eliminatoria resuelta a favor del City con el 1 a 0? Primero porque sale contento y te lo dije recién Guardiola porque hizo el gol y ahora la obligación que tiene el Atlético de Madrid aunque sea un gol no es el Real Madrid el Atlético de Madrid no nos engañemos no nos engañemos que están comparando el PSG con el Madrid y el Madrid con el Atlético de Madrid no el Atlético de Madrid es un equipo italiano al 99% y cuando se vaya a querer dar cuenta que tiene que buscar ese gol que le facilite las cosas para ir a la prórroga y a los penales pues no se va a encontrar con agujeros atrás el City es muy inteligente para jugar más fuera de casa que en casa cuando se le cierran los equipos y puede venir el hecatombe ¿me puedo equivocar? sí pero lo veremos en dos semanas más o menos por ahí en una en una Mario la próxima semana acá lo estamos hablando ¿lo ves también tan encaminado Fer? es que le estoy dando una semana más al Atlético le estoy dando una semana más al Atlético de Madrid para mí para mí está de lado de Guardiola está para que Guardiola todavía maneje o controle la eliminatoria porque ¿qué equipo tiene que cambiar más de lo que ha sido en el primer partido? quizás para darle para darle sentido a cómo va a terminar esto es el Atlético de Madrid y en consecuencia que el Atlético cambie así que la única manera que tiene de competir con el Manchester City ahora es ser esto está obligado que hay que decirle a la gente que el Atlético de Madrid tiene que ir a buscar otra punta o ser un equipo parecido al City cuando jamás ha sido un equipo parecido al City así que es lo que les decía antes 8 partidos seguidos va a estar obligado a cambiar en qué momento corra más riesgos pero no puede jugar igual que hoy resuelve su racha yo creo que puede salir satisfecho cediendo la pelota al rival ya uno sí es que querían terminar puede salir satisfecho Simeone con un solo gol pero si yo la eliminatoria la veía antes 70-30 por lo menos así sigo viéndola o sea no aumentó sus probabilidades de éxito el Atlético demostró que no tiene cómo más bien por más bien que haya defendido yo también creo que no que el Atlético perdió la ida y va en una enorme desventaja me llaman la atención que lo vean tan encaminado a favor del Manchester City yo creo que el Atlético de Madrid a lo largo de su andar europeo ha demostrado que puede encontrar formas de competir hoy lo ha hecho a ratos larguísimos de partido ha habido un factor que decidió el juego Fouren viniendo de la banca eso fue lo que decidió el partido en una familia siempre hay uno que es de la discordia en esta asobó porque será el único que cree que el Atlético de Madrid esta eliminatoria la puede dar vuelta no sé si dar vuelta creo que la va a pelear creo que la va a pelear en el Metropolitano hasta el final la va a pelear así nada más no la va a pelear llevando la pelota ahí arriba porque es lo que quería decir antes el Atlético ha entrado en esta racha buena en la liga porque le regaló la pelota al rival en cada partido así si no cambia no va a cambiar mucho va a tener que va a estar obligado a ir más arriba pero el Atlético va a dejar mucho espacio y el espacio es lo que le viene bien al Manchester pero cuando va a dejar ese espacio no tiene que llevar la pelota desesperada lo único que yo digo es que va a tener que ser un equipo parecido al de hoy defendiendo muy bien en bloque y sí encontrando mayores opciones al frente cuando desdoble cuando contragolpee creo que esas opciones se le van a presentar en el partido y cuando tenga la pelota tiene que tener la pelota por eso puede echar mano o puede plantear un equipo aparentemente más ofensivo como el que puso en algún momento en el segundo tiempo cuando pone a Depol cuando pone a Correa no sé si acuña de inicio pero sí dos futbolistas que te puedan dar más va a recuperar a Yannick Carrasco que hoy estaba cumpliendo su último partido de suspensión va a tener más elementos también este Atlético de Madrid creo yo para poder competir de otra manera es lo único que creo el Liverpool sí parece haberlo encaminado de manera mucho más clara su victoria hoy en Lisboa